Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero presentarles esta preciosa planta. Este es un Cenecio crasicimus o también llamado Cenecio de hoja vertical. Este es de tipo arbustivo, es originario de Madagascar, crece entre 40 a 60 centímetros de altura, florece en primavera, primavera-verano. Las flores son de color, creo que eran amarillo, no estoy muy seguro, son blancas o de color amarillo, pero son de color amarillo. Lo hermoso de esto es que este está expuesto a sol directo, completo. Entonces empiezan a formarse estos colores de color morado. Entonces en combinación con el color de las flores, se debe ver espectacular. Este todavía no, no me ha florecido, pero espero muy pronto tener ese milagro. No tolera heladas, pero si soporta el frío, si no es muy, no es muy largo el tiempo. El sustrato tiene que ser poroso, este tiene bastante materia orgánica. Como les decía, sol, yo, lo tengo sol directo bajo supervisión. Aquí les decía, miren esta. Este color morado se debe al sol. Exposición completa de sol, pero siempre ando supervisando por aquello de que puede haber algún daño. Se puede fertilizar una vez al mes en primavera, primavera-verano. Una vez al mes es suficiente. El riego tiene que ser moderado. Yo riego cuando el sustrato está completamente seco. Así es como riego. Este necesita poda y lo que vamos a hacer es cortar las hojas que ya no estén bien. Y los tallos florales cuando tenga, pero eso los vamos a cortar desde la base. Termina la floración y hacemos el corte de los tallos. Plagas que tiene, pues es el exceso de riego y la cochinilla algodonosa. Entonces, más que todo, sustrato poroso, riego con cuidado, sol, exposición completa de sol. Y bajo supervisión, porque ahí vamos a ver qué es lo que sucede, pero cuidado con el riego. Esa es la cuestión. Cuidado con el riego. Ahora bien, como les decía anteriormente, lo hermoso es de que el sol es el que le da estos tonos morados en las hojas y en las uniones. Entonces, este es una belleza. Como les decía, era tipo adjustivo. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!